Miguel, contame, ¿qué vamos a cantar hoy? Vamos a tratar de cantar el caballito ese que criaron guacho. Opa. Seguro el cachilo. Ah, sí. O lo paseás en el Facebook por todos lados. Bueno, linda la viola. Eh, Caterina. ¿Cómo suena? ¿Recordás que ayer ensayamos cuánto fue? ¿Dos minutos? Y yo no sé si dos, creo que uno por ahí. Ah, sí. Vamos a ver lo que sale. Pero viste que esto es lindo porque cuenta de un caballito que lo criaron guacho. ¿Vos querés que hable un poquito sobre él? Yo quiero. ¿Vos querés que hable un poquito sobre él? Para parirlo y yo lo fui a buscar y el pobrecito estaba con tanta hambre que estaba lamiendo los alambres de... Así viste, no, no. Ya está. Él buscaba leche, pero en un alambre que va a encontrar leche, ¿no? Este... Y ahí me dio por hacerle este homenaje a ese caballito que lo prendían en el barril, lo prendían en el carro y siempre andaban la vuelta. Y vos te enamoraste de él enseguida. Totalmente. Una canción que me acompaña desde la infancia. Una de mis primeras canciones que me aprendí. Por eso hoy es un honor para mí que hoy esté acompañándome. Bueno, ¿alargamos? Dale, hermano. ¡Gracias! 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 hizo pasar y se cuesta tan pareja para los tiros solo buena siendo ya viejita pena pudo parir al potrillo y era cosa linda ver al rocillo brasiador con la volanta alta del piso como que tenía motor chaca chaca la herradura saca chispar el empedrón y es que ahí pasó el cachiro de copete levantado ahí quedó guacho el cachiro un potrillito rotillo con avena y aprechillo doña Juana si lo crió nació pa reservado y brilloso parejero pero flor de compañero para el barril carruarao y era cosa linda ver al rocillo brasiador con la volanta alta del piso como que tenía motor chaca chaca la herradura saca chispar el empedrón y es que ahí pasó bajo el cachiro de copete levantado vaca chilo viejo no más de la boca calle angota conocedor del camino pasaba siendo pinino maquianazo ropa novedad que matunguito gavión me parece que lo veo bellaquear con lo agarreo con ganas de ritmosa y era cosa linda ver al rocillo brasiador con la volanta alta del piso como que tenía motor traca traca la herradura saca chispar el empedrón y es que ahí pasó el cachiro de copete levantado traca traca la herradura saca chispar el empedrón y es que ahí pasó el cachiro y este cuento ha terminado chispar el empedrón